Bueno amigos, aquí les traigo una DNA Bomb que hace tiempo no se acaba Porque he estado jugando puro GTA V FIFA Pero aquí venimos, espero que les guste y den like y se suscriban Gracias, nos vemos en el siguiente video Esta es aca Feather Seager, es muy buena para hacer DNA Bomb cuando no tiene la RIP Espero que la uses y te sirva Dejame un comentario y un like si les gusto el video Gracias, se suscriben Gracias, nos vemos en el próximo video 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 ¡Suscríbete!